Muchos niños son secuestrados y después empleados en la mendicidad, viven un infierno y una infancia ahogada en la pobreza y el abuso. Se estima que en la capital Nueva Delhi hay más de 50.000 niños en condiciones de calle. Anjana Rajagopal, madre de los milagros de India, brinda una nueva oportunidad de vida a muchos niños abandonados. Esas personas efectúan fraudes, recogen a niños de las familias pobres, de los pueblos pobres y entonces los traen y los entrenan para pedir limosna y robar. Así que requerimos un sistema adecuado, no solo en el centro, también en Delhi, en los pueblos, en los estados, donde no tienen ningún sistema en absoluto. Una mujer de 63 años dedica su vida a proteger los derechos de los niños vulnerables. Ella dejó un trabajo lucrativo en uno de los medios de comunicación más importantes de India para establecer un hogar para niños. Con todos sus ahorros, en 1989, la casa hogar empezó a tomar forma. Hoy en día el hogar de sus hijos cuenta con 160 niños. Ella se encarga de su trayectoria completa, desde su educación hasta que ingresan al trabajo o se van a casar. Muchos la llaman madre. Me siento muy bien de ser parte de esta casa. Tengo todas las instalaciones aquí. Mamá Aussie me envía al centro de entrenamiento para clases adicionales. Vamos con Aussie a las excursiones. Todos vivimos juntos como una familia. Se siente muy bien. Vine aquí como un bebé recién nacido y ahora tengo 23 años de edad. Ella es mi madre. No creo que mi madre biológica hubiera hecho tanto por mí como lo ha hecho a ella. Me he graduado y trabajo como ejecutivo de transporte de American Express. Estoy haciendo una maestría distancia ahora. Cada vez que estoy libre, vengo aquí y paso algún tiempo con mamá. Este hogar único en India extiende el concepto de familia. Abre sus puertas sin importar la casta, credo, color o religión. Son niños y niñas abandonados, encontrados, rescatados de las calles quienes comienzan un sueño nuevo, el de tener una oportunidad para vivir dignamente. Con información de la Oficina Nueva Delhi India, Noticias Xinhua.